Los regalos de artículos tecnológicos están compitiendo por los primeros lugares en la demanda del público en las tiendas nacionales en estas fiestas navideñas. Su principal competencia son las compras en línea, que también representa una alternativa para consumidores que buscan mejores precios y variedad de productos. Néstor Arce conversó con algunos consumidores y distribuidores y nos cuenta la historia. El comercio se prepara para la Navidad. En la última gran venta del año, los regalos tecnológicos son las estrellas de las listas de deseos. Rubén Mejía es estudiante de comunicación. No esperó al niño Dios. Ya encargó una laptop en una tienda en línea. Lo que más compro son power banks, tablets, equipos de sonido, barras LED, cámaras, micrófonos, pues todas esas cositas. Rubén suele comprar en línea por las ventajas que ofrece sobre el comercio local. Primero que todo el precio. Y luego de eso se crea un hábito. Y una vez que comienzas a comprar en línea se crea un hábito. Y te gusta estar viendo el tracking number, por donde viene, las ofertas. Es como una manía, fíjate. Sin embargo, las tiendas tradicionales tienen la ventaja de la gratificación instantánea. La marca LG distribuye diferentes productos en Nicaragua, pero su principal protagonista es la televisión. Y la mejor manera de escoger una es viendo en persona la calidad de su imagen. Ahorita estamos ofreciendo varios productos, de los cuales tenemos el X-Power, que es nuestro smartphone con mayor batería en el mercado nicaragüense. Tenemos la tecnología OLED en lo que es TV. OLED está teniendo un gran auge porque es lo nuevo, lo que se incorpora en TV es lo que está evolucionando de LED. Entonces presenta todas las características de las pantallas LED, pero con la mejor tonalidad que viene siendo el OLED, que presenta unos mejores colores. La principal característica, la tonalidad. Porque nosotros trabajamos con un filtro, agregamos un subpixel más para aumentar el gamut de colores. Entonces eso LED no lo tiene. La pantalla chica también atrae ojos en esta Navidad. Movistar se concentra en la venta de planes prepago y equipos móviles. Estamos ofreciendo en esta Navidad beneficios enfocados en nuestra nueva red que sigue en expansión, que es la red LTE. Principalmente tenemos en la modalidad de prepago y en la modalidad de pospago el beneficio de que el cliente al adquirir un plan o una línea prepago se puede llevar tres meses de internet LTE ilimitado. La estabilidad y velocidad de la comunicación garantizan una buena experiencia para el usuario. Los planes de internet de Movistar incluyen teléfono, datos y acceso a su red LTE. Estamos ofreciendo diferentes equipos, los más económicos que se pueden conseguir están en 74.99 dólares más impuestos. En esto el cliente se puede llevar un teléfono que tiene todo el acceso a las aplicaciones, a la navegación. Y lo mejor es que se puede conectar a esta red LTE para poder disfrutar de este beneficio por tres meses. Ya sea que pueda comprarlo en modalidad prepago o que el cliente pueda optar por un plan. Porque optando por un plan el cliente se lo puede llevar incluido en ese plan. Entonces estamos hablando de que por 19.99 dólares al mes el cliente se puede llevar un plan con acceso a esta promoción, con beneficios incluidos en el plan donde tiene minutos ilimitados, mensajes ilimitados, navegación y la promoción de navegar en la red LTE ilimitado por tres meses. Otras tiendas como Radio Shark se dedican a artículos electrónicos, carros a control remoto, pequeños drones y consolas de videojuego. Ahorita en esta temporada navideña tenemos grandiosas ofertas en lo que es nuestra línea de juguetes, donde los padres pueden aprovechar para hacer las compras navideñas a sus niños, a los reyes del hogar con nuestras facilidades de crédito. Tenemos la línea de radio control, como son los carros, como son los drones. Tenemos también la línea Barbie para las princesas del hogar también. Pueden adquirir todos estos productos que son de alta calidad a muy buenos precios y lo mejor de todo con cuotas accesibles. Las consolas de videojuegos siempre puntean en el radar de chicos y grandes. El Xbox One de Microsoft domina el mercado desde el 2013. Ahora enfrenta la competencia de la nueva PlayStation 4 de Sony. ¿Cuáles son las características de esta plataforma? Cada una tiene su característica única. De hecho, no se puede decir que cada una es mejor que la otra porque una tiene algo que la otra no. Por darte un ejemplo, los controles tienen, por ejemplo, el del PlayStation 4 tiene una batería recargable, mientras que el Xbox One tiene una batería recargable o alcalina, pero es extraíble. De manera de que si en algún momento deseas reemplazarlo, lo puedes hacer perfectamente. Son ventajas y desventajas que las ponen siempre a la par. ¿Cuáles son los videojuegos también que ustedes ofrecen y tienen más demanda dentro de la tienda? Uno de ellos es el Mortal Kombat X, que fue el primero en salir, y el Mortal Kombat XL. Otro de los juegos bastante requeridos es el fútbol, la FIFA. La FIFA 17 y también tenemos la PES 17. Han sido actualizaciones de los juegos y han sido bastante requeridos por los clientes. La principal competencia de las tiendas es la oferta en línea. ¿Qué compras? Tal vez alguna tablet o algún videojuego. ¿Por qué no compras en Nicaragua? Tal vez por los precios. Me sale más barato comprar en el extranjero y que me lo vengan a dejar. Hace poco compré mi teléfono y lo compré en línea en Amazon y eso es lo que he comprado, por lo menos por ahora. ¿Cuál es la ventaja que compré vos acá en las tiendas locales? Creo que revisar el producto de forma rápida, ya que en internet como que tenés una inseguridad al creer que el producto te puede venir dañado, distinto a como vos lo viste. Eric Monterrosa es fotógrafo. Sus compras las hace en línea y recién recibió su computadora que compró en Amazon. Generalmente sí, sí son compras regulares. No tengo como una temporada, pero ahorita pasé ahorrando un buen tiempo para poder comprarlas en línea, puesto que vos sabés que el precio varía bastante en Nicaragua. ¿Por qué no compras en las tiendas locales en Nicaragua? La mayoría, muchas de las cosas cuestan el doble. Incluso, tal vez que no cuesten necesariamente el doble, sino que no hay variedad de productos de donde escoger. Entonces, tenés limitado tal vez a, por decirlo así, por ejemplo, a una cámara tal vez un poquito más vieja y que te la venden a un precio el doble de lo que podrías comprar. Tal vez una cámara más nueva fuera. Entonces, por eso normalmente no compro acá. Sin embargo, Rubén no desestima las compras en las tiendas locales. Hay un factor que es indispensable, que es el factor garantía. Las tiendas te brindan garantía, ¿me entiendes? Por ejemplo, si vas a comprar una cámara, yo como Mario, por así decírtelo, las compro ahí porque tiene garantía de un año. Mientras que si la traes con Rubén, no la traes, porque desde que sale del país ya pierde su garantía. A menos que sea una garantía Apple, que es en todo el mundo, que tenés que pagarla, pues, aparte. Pero hay mucha gente que se va a las tiendas justamente por la garantía. Yo creo que es el factor clave en este tipo de compras. Cuando el tiempo apremia, nada le gana a la cercanía de tu distribuidor local. Si aún tiene un regalo pendiente, no le faltan opciones. Las ofertas en línea y las que están en tiendas tienen sus ventajas y desventajas que al final solo usted como comprador puede decidir cuál es la que más le conviene.